Me pareces con el llanto en la mejilla por el hombre sin razón que te ha ofendido la más fina de la rosa de Sevilla cuando al alma se corona de rocío vuelve a mí tu rostro soberano, deja ya la cruz de tu querer porque yo de moros y cristianos lo mismo que un hermano te voy a defender Tengo una hermanilla chica, santa de mi devoción campanario que repica dentro de mi corazón arcoíris de los cielos, figurita de marfí por las trenzas de tu pelo se pasea el mes de abril banderola que publica con orgullo en mi barcón Tengo una hermanilla chica que mi pena glorifica, santa de mi devoción Deja niña que en la noche sevillana cuando el viento se emborrachia de azare Yo le cante en la ventana de mi hermana y le recen mi rosario de cantar Quiero ser cobijo pa' tu pena, quiero ver tus labios sonreír Quebraré cantando tus caenas, ramito de azucena, capullo de anelí Tengo una hermanilla chica, santa de mi devoción campanario que repica dentro de mi corazón arcoíris de los cielos, figurita de marfí por las trenzas de su pelo se pasea el mes de abril banderola que publica con orgullo en mi barcón Tengo una hermanilla chica que mi pena glorifica, santa de mi devoción banderola